¿Qué es el día de trabajo? En este caso puntual de nuestro departamento belgrano y bueno el compromiso de trabajar en los distintos programas que el Ministerio de Justicia tiene y que como siempre digo yo, son pequeños granos de arena que uno va aportando en el diario trabajar y en la necesidad que rescata de cada uno de nuestros ciudadanos. Lo que vamos a hacer concretamente acá en la ciudad de Las Rosas es firmar un convenio para aplicar el programa Protege tu Casa. Este programa que es, como decía Guillermo, por ahí un granito de arena para poder transformar la vida de los ciudadanos, es un programa que tiende a proteger los hogares de todos los santafesinos. El gobernador, el ingeniero Lifshin, nos pidió que implementemos políticas que por ahí no son de millones de pesos, pero que sí le puede cambiar la vida a la gente. Y estas son las pequeñas herramientas que le puede cambiar para siempre la vida a un ciudadano. Bueno, ¿por qué? Porque al hacer el trámite Protege tu Casa, nosotros lo que hacemos de una manera descentralizada y gratuita en la propia localidad, es que todos los vecinos que tengan su casa y tengan la escritura de su casa puedan hacer el bien de familia. Esto es importante porque desde el momento que le hacemos la constitución como bien de familia, nadie le va a poder rematar su casa por cualquier tipo de deuda posterior a la constitución. Acuérdense que en la década del 90, cuando hubo una gran crisis económica, mucha gente sacaba muchos créditos que después no lo podían pagar y hubo muchas secuencias de remates. Lo que estamos haciendo y teniendo en cuenta la realidad económica nacional es implementar herramientas que protejan los hogares para cualquier contingencia económica que se pueda producir, los ciudadanos santafesinos puedan estar protegidos. Y de una manera gratuita, descentralizada en la propia localidad y ágil. También decirle que como decía Guillermo, recorrimos el registro civil, desde el gobierno provincial estamos tratando de trabajar en mejorar las diferentes oficinas donde pasamos toda nuestra vida, desde que nacemos, hasta que nos toca el momento algunos de casarse y otros de ir a inscribir la defunción de nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Y ese lugar tiene que ser un lugar amable, no puede ser que el registro civil no esté en condiciones como para poder ser un lugar amable para todos nosotros. Si bien en toda la provincia tenemos más de 300 oficinas, que son muchas y vamos paulatinamente mejorándolo, la de las rosas que es cabecera departamental vamos a tratar de mejorarla y de poder dejar una sala de matrimonio acorde para que toda la gente que se case también pueda hacerlo en un lugar lindo para todos los vecinos. Así que agradecerles, esperemos que sean beneficiosos, decirles que cuentan con el Ministerio de Justicia para todos los programas que podamos aplicar y que estamos a disposición para seguir trabajando. Gracias por ver el video.